Muchísimas gracias, diputada secretaria. Pues nuevamente agradecerle a la licenciada Jacqueline Estrada su asistencia a este informe que nos tiene que presentar. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias al diputado Chávez que se encuentra con nosotros, que es parte de la Comisión también de Cultura. Y a la diputada Linda Saray, agradecerle también su asistencia a este evento. En cumplimiento con los artículos 66 y 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Cebrano de Quintana Roo, artículo 30, fracción 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, comparece ante la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del Estado, la licenciada Jacqueline Estrada Peña, directora general del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, para explicar, ampliar o precisar el contenido del cuarto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo. Con base a lo anterior, se le exhorta de conformidad al párrafo segundo del artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a conducirse bajo protesta de decir verdad, para explicar, ampliar o precisar el Estado, que guarda la Administración Pública del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo en el cuarto informe de gobierno del Estado de Quintana Roo. En este ejercicio democrático de rendición de cuentas de los gobernantes ante el Poder Legislativo y la ciudadanía, es un factor que contribuye a lograr una mayor transferencia y eficiencia en el ejercicio de la gestión pública. La rendición de cuentas es un mecanismo que permite el desarrollo de la democracia, obligación que tienen quienes ejercen el poder público de responsabilizarse en su labor, de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de su evaluación. Todo informe debe de estar revestido de certidumbre y veracidad para transmitir confianza a la ciudadanía de los recursos que fueron aplicados adecuadamente. Con base a lo anterior, procederemos a escuchar la comparecencia de la licenciada Jacqueline Estrada Peña, directora general del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo.